de los pobladores que estamos aquí reunidos en la super, en la autopista super con la cual vamos a dar un planteamiento que venimos elaborando desde el día de ayer y también hoy por la madrugada, se realizó un plego petitorio está allá en las redes en Cosas de Panotla, ahí lo estamos compartiendo por ese medio y finalmente hay situaciones que finalmente nos orillan nos sacan de nuestros hogares para venir a manifestarnos a venir a exigir el líquido vital que necesitamos en nuestros hogares eso es lo que venimos y que no tenemos ninguna atención de ninguna autoridad ni municipal, ni estatal, federal solamente de Guardia Nacional pero no hay ninguna atención entonces tenemos puntos muy precisos algunos que también va a compartir nuestra compañera, nuestra vecina de aquí de Panotla Buenas tardes reporteros nosotros lo único que queremos es que ya basta de todas las autoridades corruptas el señor presidente de la república está diciendo que se acabe la corrupción sin en cambio aquí en el pueblo de aquí de Panotla el señor Eymar Grande Rodríguez, presidente de aquí de Panotla se ha robado